El primero que ha sido recuperado se encuentra en el casco histórico de La Guaira. Más de dos millones de bolívares invertidos para garantizar espacios que también impulsen el turismo. Para que nuestra gente cuando pase por este túnel se sienta cómodo, también se le colocó su aire acondicionado y se le está colocando un puesto fijo de policía, de la policía, en este caso policía municipal, que va a estar día y noche vigilando la utilización de estos túneles y de esta manera mantener por el tiempo su limpieza y, por supuesto, su seguridad. Rumbo al municipio modelo en transformar las áreas comunes para el disfrute de todos y todas. Es una litografía que tiene este paso peatonal donde muestran todas las obras de arte de todos los artistas nacionales, regionales y municipales. Pero a cada obra de arte le sumamos un sistema QR, donde la persona se interesa, por ejemplo, una obra de arte del pintor de Verón. Bueno, escanea el QR y le muestra todo lo que es la historia. El alcalde Suárez informó que serán invertidos más de 16 millones de bolívares para recuperar los pasos peatonales que se encuentran entre las parroquias Macuto y La Guaira, también para garantizar la seguridad de quienes frecuentan la avenida principal Carlos Sublet. Desde el estado de La Guaira, Iliani Hernández, La Noticia.